Vamos a hablar nosotros de Enrique Iglesias porque justamente no está bailando en una pata ya que él fue denunciado por incumplimiento contractual y la falta de pago. Te contamos todos los detalles en este informe, pobrecito. Un viejo productor de Enrique Iglesias lo demandó por no cumplir con el contrato y por no pagar los derechos de autor de algunos temas del álbum Escape. Steve Morales presentó una denuncia en contra del cantante español en la Corte Superior de Los Ángeles. El demandante pide una indemnización económica por daños. Él fue el responsable de I Will Survive, Don't Turn Off The Lights y Love For Fun. Además, este productor fue parte del equipo de Enrique entre el 2000 y el 2001. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los integrantes del staff del artista hicieron declaración alguna sobre la denuncia. Recordemos que Enrique Iglesias acaba de ganar un Latin Grammy por su tema Bailando, que ganó un premio como Mejor Canción del Año. Respecto a su vida amorosa, al parecer no atraviesa por su mejor momento. Los medios internacionales hablan de una ruptura con la tenista Ana Kulikova, con quien tuvo una relación durante 14 años. Debe ser muy difícil para él este momento, ¿eh? Por supuesto. Vamos a ver estas cuestiones judiciales cómo se resuelven, ¿no? Vamos a hacer al tabaco.